Bienvenidos niños a su microprograma favorito Yacha Sunchir. Recuerden que es presentado por la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Andina de Cusco. Antes de empezar esta actividad, recuerden que tenemos que tener las manitos muy limpias y nuestro lugar de trabajo muy organizado. Ahora les daré algunos consejos para el área de personal social. 1. Haz tus tareas con tiempo. 2. Lávate muy bien las manos antes y después de cada actividad. Y 3. Asiste puntualmente a todas tus clases virtuales. Para esta actividad, mis niños, vamos a contar con la compañía de nuestra amiga Mani C. Área. Comunicación nivel inicial. Tema. Expresamos nuestras emociones. Competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Desempeño. Emplea recursos no verbales como apoyo durante el mensaje oral. Enfoque transversal. Orientación al bien común. Hola niños. El día de hoy yo les voy a acompañar en esta nueva aventura de aprendizaje. El tema es Expresamos nuestras emociones. Para esta actividad vamos a invitar a una persona muy especial a que nos acompañe. Su nombre es Sofía. A ella le encanta bailar, le encanta cantar, le encanta saltar. ¿Quieren conocerla? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué les parece si la recibimos con fuertes aplausos? Hola Sofía, bienvenida a Yachasunchis. Hola Maricé, hola niños. Sofía, el día de hoy nos vas a ayudar a responder algunas preguntas. ¿Qué te parece? Me parece bien Maricé. Muy bien Sofía. ¿Cómo te sientes Sofía al saber que ya empezaron las labores escolares? Me siento muy feliz porque podré ver nuevamente a mi profesora y compañeros. Sí, te veo muy feliz Sofía. Sí, estoy muy feliz porque aprenderé nuevas cosas y haré nuevos amigos. Muy bien Sofía, eso quiere decir que te gustan las clases del jardín. Sí, me encantan. Pero en vacaciones visitamos a mi abuelita y la dejamos sola porque en el campo no hay internet para mis clases y tuvimos que volver y mi abuelita se quedó sola. No te pongas triste Sofía, tu abuelita quiere que estés aquí y sigas aprendiendo. Y cuando volvamos a vacaciones nuevamente podrás ir y visitarla. Sí, Maricé. Mi papá me prometió que en las próximas vacaciones podremos visitarla. Muy bien Sofía. Mira Sofía, hemos preparado para ti una sorpresa. Esa es tu sorpresa, ¿quieres saber qué hay dentro? ¡Guau! ¿De quién es? ¡Revísala! ¡Guau! Son las rompecabezas que me prometió mi abuelita. ¡Sí! No llores Sofía. Tu abuelita te preparó esta sorpresa porque quiere que tú estés muy feliz. Y si tú estás feliz, tu abuelita también va a estar muy feliz. ¡Sí, Maricé! Gracias y gracias a todos los niños por esta sorpresa. Niños, ¿les gustó conocer a Sofía? ¡Sí! Ahora respondemos a las siguientes preguntas. Sofía, ¿cómo se sentía en el jardín? ¡Alegre! ¿Cómo se siente Sofía cuando se acuerda que su abuelita está sola? ¡Triste! Sofía, al enterarse que tiene un regalo, ¿qué cara puso? ¡Sorpresa! Y cuando supo que el regalo se lo había enviado su abuelita, ¡se puso a llorar! ¡Me siento feliz cuando mamá me abraza! ¡Me siento triste cuando mi papá se va de viaje! ¡Siento asombro cuando me traen regalos! ¡Lloro cuando me duele la barriga! ¡Me siento enojado cuando no me dejan jugar! ¡Tengo miedo cuando me quedo sola! Bueno niños, ahora les daremos algunos consejos para el área de ciencia y ambiente. Uno, cumple con todas las tareas en casa. Dos, recicla los residuos que vayas a utilizar. Y tres, utiliza solo el agua que vayas a necesitar. Bueno niños, nuestra actividad ha culminado. Esperamos que hayas aprendido de manera divertida y amena. Nosotros estamos muy felices de formar parte de tu familia. Esperamos verlos pronto en la siguiente edición de su microprograma favorito Yachasuntes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!